familia qué tal estáis espero que estéis teniendo un día bueno que hayáis tenido un día fantástico yo tengo la poca vergüenza de que me paso por aquí ahora no me ha podido pasar por todo el día hoy no podía hacer directo del canijo y no lo voy a hacer ahora por la noche porque no quiero romper el horario de hecho lo que quiero es acostarme ahora y reestructurar el horario y me han faltado horas en el día para todas las cosas que he tenido que hacer vale he tenido dos más roncete que solucionar dos fuegos que apagar y mantenido muy enredado mantenido muy atareado y me han faltado horas en el día para todo lo siento mucho mañana después de comer nos conectamos vale en javier canijo y tratamos todos los temas que no son poco os voy a contar ahora qué es lo que me ha pasado y por qué estaba entretenido y demás hay cosas que van a encantar pero bueno de todas maneras he subido vídeo en la salsería con toda la información del día y con todo el chisme del día que no está nada mal vale ahora os comento a ver he tenido dos cositas en especial que mantenido bastante entretenido el día de hoy y han hecho que no pueda darme lugar a ser de directo ni a conectarme por aquí ni nada una lo puedo decir tranquilamente mientras que no diga los detalles ni el programa que es ni nada me han llamado para un curro en la tele vale es un programa que os encanta y a ver no es para algo de todos los días ni todas las semanas ni nada por el estilo sino para de vez en cuando entiendo que a lo mejor un mes lo mismo salgo dos veces que otro me a lo mejor salgo cuatro que otro me a lo mejor salgo una vale pero me han ofrecido un currete en la tele y la verdad es que me gusta está bien está guay y sobre todo también he valorado que no es una cosa que me suponga teneros abandonados ni despegarme para nada de ustedes porque es lo que os digo o sea es una cosa que de vez en cuando vale entonces yo creo que a ustedes os va a encantar de vez en cuando verme ahí y va a estar muy bien vale yo creo que va a estar muy chulo que va a estar muy bien no está firmado todavía el contrato ni nada por el estilo pero vamos seguramente todo salga como hemos hablado hoy como estamos negociando hoy y demás y ese tema me tiene muy contento la verdad ese tema me tiene muy contento era una cosa que más o menos me la esperaba desde hace unas cuantas de semanas pero no os podía decir en concreto pero vamos ya más o menos me lo lía la otra cosa cagada mía cagada gorda mía soy tontísimo vale además encima de la manera más tonta cuando estuvimos el jueves viernes dándole vueltas a la idea de la salsería y a las cosas que mejorar y cómo enfocarlo para hacerlo con calidad la salsería es mi nuevo canal por si alguien no lo sabe buscarlo la salsería y es una barbaridad de guapo estoy súper ilusionado con ese canal y lo que hice fue eliminar los vídeos que hice anteriores en ese canal porque no iban no tenían nada que ver la calidad evidentemente y lo eliminé en vez de ponerlo en privado eliminé que es lo que pasa que youtube ahora no detecta que cumple con los requisitos porque al actualizarse ahora o sea en realidad ya lo cumple con con los vídeos nuevos ya lo cumple las horas y demás pero como tardan actualizarse pues ahora mismo detecta el día del borrado que hace 48 horas en fin tendré que esperar a ver si se soluciona esto dentro de una semanilla por ahí pero de momento tengo un lío ahí que te cagas con youtube para que me solucione eso y todavía no me lo ha solucionado estoy con ellos desde ayer me pidieron un vídeo es la primera vez que me pasa esto me pidieron un vídeo un vídeo mío explicándole la movida y bueno ahí estamos mañana vale mañana hay una sorpresita para mi señorería estaros pendiente de mis redes sociales porque mañana hay una sorpresita para la señorería y un nuevo proyecto vale me ha llamado juanjo blog esta tarde vale yo creo que yo no sé la verdad estaba por coger el teléfono por no cogerlo cuando he visto la llamada pero en verdad ha acabado bien os voy a contar lo que ha pasado porque he visto que he visto que él ha dado explicaciones a su comunidad y creo que por supuesto la mía también las merecen no no voy a contar toda la conversación tampoco es nada del otro mundo simplemente el otro día cuando empezó otra vez el tema de la entrevista no sé que no sé cuánto no juanjo hizo un directo que para mí y para mucha gente ha estado desproporcionado vale él dice que es como un compactado todo lo que yo he hecho en estos dos años yo creo que absolutamente para nada pero bueno no voy a entrar en el bucle vale el tema del directo en sí a mí el tema de los insultos menos una cosita que se va a solucionar el tema de los insultos y las cosas que él me dijo respecto a las cosas que contó y que dijo son cosas que están más que aclarar que toda la comunidad que toda españa que todo internet sabe y que son cosas que están ya más que zanjadas y demás no respecto al tema de los insultos y demás entiendo que nos manejamos en eso y cuando estamos cruzando los vídeos y contenidos a mí realmente lo que no me gustó ni un pelo y creo que lo dije el mismo día fue el tema de los extraes vale él empezó la guerra esta de los extraes y en ese momento yo luego a lo mejor pensándolo luego en frío digo pues a lo mejor no tenía que haber hecho esto tenía que haber hecho otra cosa porque a lo mejor él no hubiera hecho esto él hubiera hecho esto los lunes todo el mundo gana las quinielas vale pero yo en ese momento viéndolo y conociendo que en alguna ocasión en alguna ocasión ha pasado ya que se metan extra y demás dentro de la calentura de la cabeza dentro de las opciones que yo puse sobre la mesa estando completamente en caliente y teniendo que actuar lo más rápido posible lo que yo pensé que era lo más inteligente en ese momento no sé si acerté o no fue proteger mi canal eliminamos yo y los editores absolutamente todos los vídeos que tenían algún clic de bajo y me metí en la herramienta que explica muchas cosas ahora vale no se me olvide nada me metí en la herramienta de youtube youtube nos da como una pestaña que pone copyright puse cadenas bajo blog las coincidencias me las tumbó todas sale de si tiraselo todo y le metí no sé cuántos extraes vale luego durante el paso de la semana pues sé que él ha tenido más conflictos yo intento evitarlos no la gente va está diciendo también que porque no contexto no incluso algunos colegas me habéis dicho javi pero es que ahora queda como que la tenía la última palabra tú deberías responder no sé qué es la primera vez que me pasa que un tema me da pereza vale porque porque aquí hemos llegado a un punto y creo que él está completamente de acuerdo y lo que le ha dicho a la comunidad suya es más o menos lo mismo que yo ya lo que tenía que decir y todo lo que tenía que exponer igual que él ya se ha dicho y ya se ha expuesto vale ni él se va a bajar del burro en los temas que tenemos no el tema de la entrevista y demás ni yo me voy a bajar del burro pero tengo muy claro y él también lo tiene muy claro según él no pero aquí el tema además es que ni yo voy a convencer a su comunidad de nada ni él va a convencer a la mía yo le puedo sacar lo que sea su comunidad que no me van a creer y la mía no lo va a creer a él vale entonces la gente me decía que conteste que conté y que contestó y que contestó y que le digo otra vez lo mismo bucle vale para que para que vale lo único que sí como ya estaba diciendo lo que más me molestó fue el tema de los extraes luego me fui dando cuenta de que a él le cayeron pues no sé si le cayeron dos extraes en un canal luego en el otro os voy a ser claro aquí ya no digo lo que hemos quedado vale el tema de los extraes y la gente que me sigue desde hace muchos años sabéis que es algo que va totalmente en contra mía totalmente en contra mía porque porque cualquier extrae que nos hayamos puesto en estos días es fraudulento cualquier extrae es fraudulento es que el contenido tuyo es que el contenido suyo me sudan los cojones la herramienta de copyright que está rotísima y ahora os voy a explicar el por qué la herramienta de copyright sirve para que tú reportes contenido y para que tú la utilices por temas de copyright que son temas de copyright el tema de copyright es que alguien resuba tu contenido entero que alguien te robe un directo que es de pago que alguien esté comercializando con tu contenido que no sea uso legítimo en el momento que tú ya estás afirmando que estás utilizando la herramienta porque estás enfadado porque no te gusta lo que uno ha dicho por la crítica que te han hecho porque de repente estás enfadado no sé qué ya la estás utilizando fraudulentamente porque no es para eso vale es una herramienta que no tiene que existir fíjate si no tiene que existir que algunos de los extraes que yo le había metido eran vídeos creo que le metí cuatro no lo sé es que yo le di al botón pum en el momento y no le di más vale con la mala suerte para él de que algunos extraes habían caído otros días atrás pues por lo visto ayer o antes de ayer le cayó otro extrae en el canal principal que era de un vídeo de antonio david que era de un vídeo antonio david que el youtube entendía que era mío y luego otro de los extraes que le puse en a la sanestv era un directo que era suyo de estas colaboraciones fijaros si la herramienta no sirve fijaros si la herramienta no sirve que si hubiera sido otra persona de otros modos o en otras situaciones te puedes cargar fraudulentamente el canal de alguien con contenido que ni siquiera es tuyo tremendo igualmente vale llegó un momento en el que él me ha dicho que también vale llegó un momento en el que me di cuenta que después de borrar nosotros todos todos los vídeos que tenía clic clic suyo llegó un momento incluso en el que me di cuenta que tenía más clic él en su canal que tiene algunos vídeos todavía con clic mío no pero es que yo no le meto un extra o sea ya meterle otro extra y más era ya el cierre de no un canal sino de todos vale yo estoy completamente seguro y por eso no lo he hecho y si él lo hubiera hecho hubiéramos tenido un problema yo estoy completamente seguro de que si alguno de los dos nos tiramos los canales es que no puede ser legal o sea es que no puede ser legal de ninguna manera que una persona pueda acoger a otra persona que es autónoma y quitarle el negocio y cancelar el negocio es que no puede ser no tiene lógica vale hombre evidentemente tú puedes cerrar un canal que resube tus vídeos enteros un canal que se dedica a resubir tus vídeos como si fueras tú vale pero que hubiéramos llegado a eso menos mal que se ha frenado vale no sé si hubiéramos llegado a eso yo lo estaba a punto porque me calenté mucho la cabeza cuando la escuché el otro día y estaba a punto pero siempre consultó las cosas antes de actuar vale entonces yo he hecho hasta lo que podía ser que no se me olvide nada que no quiero que se me olvide nada vale quiero dejaros muy claro que para que veáis lo rota que está esa herramienta que no me puse no me puse a reportar vídeos por vídeo vale ni siquiera fueron los editores fui yo me metí en la herramienta de copyright en la pestaña de copyright de content id que tenemos y le dije si todo lo que sea de waho blog de cadenas waho blog y sus canales fuera y le tomó vídeos que eran de antonio davis vale que antonio davis seguramente me hubiera apoyado si la cosa se hubiera complicado y demás tranquilamente vale pero bueno de todas maneras él me ha llamado directamente hemos hablado sabéis como soy que tengo mi carácter y mi cosa pero yo tampoco es que yo no yo soy de tender puentes sé que mucha gente a lo mejor piensa que soy tonto muchas veces lo que sea pero soy así nunca voy a cambiar lo digo ya vale y si aparte si me está llamando para solucionar las cosas que menos que escuchar no la hemos quedado en quitarnos los extraes evidentemente que eso estaba de más desde un principio vale a mí no me hubiera gustado nunca iniciar esa batalla de strike pero en ese momento en caliente fue sobre las cartas que tenía sobre la mesa la que me pareció más inteligente pero estoy totalmente en contra de eso no me representa y la gente con la que estaba hablando esta semana ya no solamente mi mujer sino gente de la comunidad y amigos sabéis que dos o tres veces he dicho se los voy a quitar se los voy a quitar aunque aunque él no me lo quite se lo voy a quitar porque no me siento bien porque va en contra de lo que yo defiendo y en contra de las normas que va es que no es así vale pero bueno realmente en el momento que me ha dicho de quitarnos los extraes no que no he tenido ninguna duda lo único que me daba coraje eran todos los vídeos que yo había borrado vale una opción que yo baruntaba era resubirlos vale decirle oye mira resubo los vídeos no sé qué yo resumo por lo menos el guinove resumo resumo por lo menos este resumo por lo menos el otro pero es que me parece que está completa es que ya de verdad o sea me parece incluso de malito por mi parte me parece que estaba completamente atemporal de hecho estaba como durante esta semana se me había pasado por la cabeza como reeditarlo y subirlo y mucha gente me estaba diciendo pero javi contesta encabezónate si me hubiera llegamos en otra época en otra época yo me encabezono y le tiro el canal o no le tiro el canal sino que apelo y le hago otro vídeo y le hago otro vídeo le hago otro vídeo pero es que punto número uno no es aparte de que me diera pereza y que no íbamos a llegar a nada que tampoco es tan importante para mí o sea que no tiene esa relevancia para que yo me encabezone y frenen las otras cosas que estoy haciendo para centrarme no vale sí que es verdad que si volviera atrás pues a lo mejor no hubiera borrado los vídeos que he borrado más que nada el game over y los dos o tres así es importante no los hubiera borrado y que él no hubiera borrado el directo tampoco pero como tampoco veo de lógica yo ahora completamente atemporal aparecer mañana subiendo un game over a one of those de hace dos años lo único que le he dicho es que borre el directo y lo ha borrado vale por lo tanto yo no vuelvo a publicar los vídeos y él borra lo que tiene sobre mí no más que nada eso no que fue bastante feo para mí y ya está o sea yo sé que yo sé que a lo mejor muchos vais a decir javi pero tú te tienes que encabezonar y árabe por él y ahora darle un saca aquí ahora darle señores hemos estado dos años batallando lo que hayamos tenido que decir no ya no lo hemos dicho y yo creo que ya y a los hechos y a las pruebas me remito yo no perdí no solamente ni un suscriptor el otro día con su directo ni él tampoco los perdía con nada que yo dijera no vamos a cambiar a nadie de su comunidad ni a nadie de la mía ni tampoco creo que sea la intención para mí la intención era debatir y discutir vale para mí la para mí era contenido para mí era haber cogido esa misma noche y haberme puesto a reaccionar a su directo y habernos reído y habernos esto y habernos lo otro pero como ya se puso así en ese plan y el tema de los extraes pues claro ya la cosa se fue se fue de madre se fue de madre no teníamos que haber llegado a eso pero bueno ahora ya ha pasado una semana han pasado ocho días tengo la mente más fría y es que es lo que os digo que tampoco es mi prioridad ni tampoco es como que no tiene tanta importancia dentro de mi vida para que yo me encabezone con una cosa o ahora me ponga a resubir los vídeos de todos los vídeos que borrado en otro lado que no tiene esa importancia para mí vale para mí es mejor que se acabe que me quite los extraes no sé si lo ha hecho ya sé que ha borrado el vídeo y además que no nos mencionemos más que de verdad que no quiero sacar ninguna polémica más suya ni mencionarlo más en mi canal ni a él ni a nadie que lo rodee vale ni a él ni a nadie que lo rodee vale nada por favor sea nada no vale nosotros creo que tenemos una comunidad formada creo que tenemos un contenido que funciona y que nos va bien creo que no necesitamos ya enquistar no es que se me hace como enquistarme vale o sea que sigamos con la r que r se me hace como enquistarme se me hace cuando como cuando veo a uno de los malitos que está obsesionado conmigo y yo no estoy obsesionado con él y cerramos el libro y chimpón sí que es verdad que de normal en las guerras que hemos tenido los vídeos se quedan tanto los que se hace una parte como las de otras pero esta vez ha salido así vale ha salido así ya está vale se acabó se acabó solamente hay una cosa que está relacionada con su comunidad que solucionaré por otro lado pero no tiene nada que ver con él ni le va a salpicar para nada ni nada o sea no me mandéis nada de él mira lo que ha dicho mira lo que ha hecho mira que vergüenza mira el gorro que se ha puesto nada vale además hay una cosa que le he escuchado a él que ha dicho que no entraba dentro de la conversación que hemos tenido ni acuerdo si se puede llamar acuerdo y es que le ha pedido a su comunidad que no se choque con la mía entonces me va a salir a mí del alma y además lo digo de verdad que me gustaría que fuera así pediros lo mismo ¿por qué lo digo? porque os sigo a muchos en redes os sigo a muchos en twitter y no quiero y esto os lo pido de verdad si sois de mi comunidad vais hasta con los macarras vais hasta con la señorería con la chavalería con nosotros y vamos a ir a centrarnos a nuestro objetivo que es convertir mis canales en algo más profesional y enfocarlo al éxito ¿vale? que no os vea yo todas las mañanas compartiendo lo que ha dicho Juanjo en el directo anterior que no os vea yo toda la mañana riéndose de lo que ha dicho la señora esa, la otra señora, no sé qué, no sé cuánto los espacios, nada, os lo pido por favor a mi comunidad, los que sois mi comunidad actuar como si nadie de esa comunidad existiera ¿vale? no solamente que no me lo mandéis a mí porque no voy a hacer contenido relacionado con ellos sino que ustedes tampoco pongáis tweets dándole bola, dándole bola, dándole bola porque al final se alimenta algo que ya no quiero que se alimente cada uno a su puto rollo esta vez que sea la vez, yo sé que ha habido muchas veces que hemos dicho venga Juanjo cada uno por nuestro lado y al final esta es la vez yo creo que esto ha sido lo suficiente a ver, si me hubiera tirado el canal o si yo se lo hubiera tirado a él hubiéramos acabado los tribunales perdiendo el dinero los dos porque los jueces hubieran dicho pero ustedes sois dos gilipollas porque estos contenidos que habéis subido los dos de mutuo acuerdo esto es uso legítimo y tú lo has tirado a los vídeos después de que este primero te amenace y este te diga no sé qué y este te diga no sé cuánto y hay mucha gente que me dice sí, pero Javi no haberlo borrado, a ver qué hubiera hecho sí, 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 seguramente en los tribunales podemos defender muchas cosas pero qué necesidad tengo yo de encabezonarme os digo lo mismo que lo de subir y subir los vídeos sí, 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 yo me podría haber encabezonado y que me los tire y esperar apelarlo o defenderlo en un juzgado que seguramente se hubiera podido defender nos hubieran devuelto a los dos los canales nos hubieran mandado a tomar por culo pero es que no es no es tan importante para mí para que yo me meta en eso, ¿me entiendes? no tiene esa repercusión para mí ni tiene esa importancia ni le puedo dedicar ese tiempo en este momento, ¿vale? mi punto ahora mismo es telesalseo al cielo que vamos a tocar ahora los 100.000 enfocarlo en buenos directos buenos contenidos buenos invitados buenos extractos y buenas noticias, ¿vale? Javi el canijo lo mismo que telesalseo pero para los chavales la salsería que reviente ojalá que reviente ¿vale? Javi Oliveira pues Javi Oliveira pues es como para el que no pueda ver los directos pues que se entere de las cosas que opino y que comento y mis reacciones y demás de una forma editada, ¿no? y luego la salsería que son noticias para que todo el día te enteres del chisme ¿vale? mañana hay un proyecto nuevo en la pestaña comunidad de telesalseo lo vais a tener mañana ¿vale? y en Twitter también lo voy a poner mañana ¿vale? quedaros pendientes eso es para la señorería ¿vale? porque os va a encantar luego tenemos las páginas de Facebook luego tenemos la otra TV el otro salseo y el foro de mi chavalería en .com y sinceramente un trabajo nuevo ahora en la tele y muchas cosas en las que pensar también familiares ¿vale? entonces no nos obsesionemos con nada ¿vale? y os lo digo por mi parte y por la vuestra ¿vale? chimpón se acabó el tema ¿vale? quería comentaroslo no iba a comentar mucho pero bueno como he visto que lo ha comentado en su último directo y además me ha gustado de la manera que lo ha comentado pues quería yo también darle un cierre al tema y que de esta manera y que de esta manera también transmitiros las explicaciones de lo que ha pasado y que y que coño y que pediros también a ustedes que olvidéis el tema no ha existido el tema ¿vale? a crear contenido al cielo ¿vale? y por otra parte que supierais con todo esto que ha pasado esta semana la puta mierda que es el sistema de reportes por copyright de youtube y que no sirve y que no es legal y que no funciona ¿vale? y que lo tienen que quitar un beso enorme familia y nos vemos mañana estaros atentos a mis redes porque se viene